Medios de comunicación en Chile revivieron el contenido de cerca de 300 correos electrónicos entre el Partido Comunista Chileno y las FARC, hallados en el computador de Raúl Reyes, cabecilla de la organización terrorista que fue abatido el 1 de marzo del 2008. Los archivos salen nuevamente a la luz pública luego de que sectores políticos aseguraran que la Fiscalía desestimó la información cuando la recibió en el pasado y que el vínculo entre las FARC y la colectividad política está agudizando el conflicto mapuche en el sur del país. Saludamos en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, quien tiene toda la información. Juan Pablo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal televidentes de NTN24? Pues efectivamente se dieron a conocer al menos 290 correos que fueron hallados en ese computador de alias Raúl Reyes abatido en el año 2008 en territorio ecuatoriano. Vale la pena destacar que esta información ya había sido de conocimiento público, sin embargo, los medios de comunicación chilenos lo revivieron y publicaron gran parte del contenido de esas comunicaciones donde se ve que había un diálogo fluido entre los directivos del Partido Comunista de Chile y los miembros de las FARC. Consultamos precisamente al ministro secretario general de Gobierno de Chile, el señor Marcelo Díaz, a propósito de que el Partido Comunista hace parte de la coalición de gobierno. Él insiste en que en su momento la justicia chilena evaluó el caso, tuvo acceso a las comunicaciones y dejó claro que no eran suficientes para generar un vínculo entre los líderes del Partido Comunista y la organización de las FARC. Eso fue lo que dijo el secretario de Gobierno. Se conocían hace seis años, hubo una investigación por parte del Ministerio Público en Chile y se determinó que no había en la información que se le proporcionó a la Fiscalía ningún hecho que pudiese dar cuenta de alguna conducta irregular o de carácter delictivo. En consecuencia, nos atenemos a lo que dijo en su momento el Ministerio Público hace seis años, descartando que estos contactos reflejaran algún tipo de conducta que mereciera un reproche de carácter judicial. Nosotros no tenemos ningún antecedente en esa perspectiva, reitero, estos son hechos que en su momento conoció el Ministerio Público.